Juan Martín del Potro llegó a Londres 2012 con posibilidades de pelear por una medalla, pero no era el principal favorito. Sin embargo, el argentino terminó siendo una de las revelaciones y colgándose el bronce. Jugó todos sus partidos entre el 27 de julio y el 5 de agosto. Entró como el octavo cabeza de serie y terminó subiendo al podio. En primera ronda, el tenista nacional venció al croata Iván Dodic por 6-4 y 6-1. En segunda ronda, eliminó al italiano Andreas Cepi por 6-3 y un apretado 7-6. En tercera fase, su víctima fue el francés Gilles Simon por 6-1, 4-6 y 6-3, mientras que en cuartos de final, doblegó al japonés Kei Nishikori por 6-4 y 7-6, 7-4 en el tiebreak, logrando así la chance de pelear por una medalla. En semifinales, le tocaba nada más y nada menos que Roger Federer, por sexta vez en el año. El partido se convirtió en un duelo histórico. Por cierto, el más largo que se haya disputado a 3-7 en la era abierta. Fueron 4 horas y 26 minutos. Se trató de uno de los momentos más increíbles que tuvieron aquellos juegos. El suizo en ese momento era el número uno del mundo y del potro, uno de los máximos retadores que venía de ganarle la final del US Open en 2009. Sin embargo, en esta oportunidad, la victoria fue de Federer por 3-6, 7-6, 7-5 en el tiebreak y un inolvidable tercer set de 19 a 17. Menos de 24 horas más tarde, extenuado y aún masticando la bronca por la derrota ante Federer, le tocó ir por la medalla de bronce ante Novak Djokovic. Del potro se convirtió allí en el primer argentino en lograr una medalla en individuales masculinos en aquellos Juegos de Londres. Fue un ajustado 7-5 y 6-4 para estar en la foto del podio junto a Andy Murray y Roger Federer. Cuatro años más tarde, el paso de Juan Martín del potro por los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sería sencillamente inolvidable. El argentino ensayaba su vuelta al circuito tras seis meses de incertidumbre por las lesiones. Las dudas se acentuaban luego del sorteo. En primera ronda, quien estaba a 145 en el ranking ATP debía toparse con el entonces número uno del mundo, Novak Djokovic. En dos horas y 27 minutos de juego y estadio lleno, insólito para un partido de primera fase. Del potro le ganó al serbio 7-6, 7-4 en el tiebreak y 7-6, 7-2 en el tiebreak. A partir de allí, siguió el desgaste. Venció en los siguientes Juegos al brasileño Joao Sousa, 6-3, 1-6 y 6-3 y a Tardániel, 6-7, 4-7 en el tiebreak, 6-1 y 6-2. Ya en los cuartos de final, se puso enfrente del duro Roberto Bautista Agud. El español dio batalla, pero del potro ganó 7-5 y 7-6 para asegurarse dos partidos por la medalla. En semifinales, otro español. Nada más y nada menos que Rafael Nadal, 5 del mundo en ese entonces y campeón olímpico en Beijing 2008. Tres horas de juego, 5-7, 6-4 y 7-6, 7-5 en el tiebreak para el argentino. Extenuado, llegó a la final con un desgaste insólito para un deportista que había estado más de medio año fuera de las canchas. Definición durísima en un partido pactado a 5 set ante el británico Andy Murray. El número 2 del mundo se impuso con autoridad, 7-5, 4-6, 6-2 y 7-5, tras más de cuatro horas. Del potro batalló hasta donde pudo. Su tanque de combustibles ya estaba en reserva. A pesar de la derrota, del potro se colgó la plata y dejó su huella en Río de Janeiro.